¡Hey! Acabamos de superar en el momento de hoy los 7.500 suscriptores. Soy Sebastián Gallardo y bienvenidos a plantasinjardines.com Pues este vídeo lo quería hacer un poco de agradecimiento a cada persona que se ha suscrito que por cualquier motivo le ha dado el botón de suscribirse, a cada persona que le ha dado la campanilla para recibir las notificaciones quería agradecer a cada persona que le da el me gusta a los vídeos, a cada persona que me deja un comentario y bueno, muchísimas, muchísimas gracias también a las personas que se han unido a los miembros del canal desinteresadamente para apoyar al canal ya sea con la membresía pequeña o la grande, pues también se lo quería agradecer enormemente no sé si os he dicho el proyecto de plantasinjardines.com, lo que es el canal de Youtube Plantas y Jardines pues la verdad es que iba a ser un poquito de apoyo simplemente para la página web, para Plantas y Jardines entonces lo que ha pasado es que ha empezado a crecer, a crecer más de lo que pensáis más rápido y al final mi idea inicial era sacar algún que otro vídeo pues de apoyo al contenido de la página web pero ha ido creciendo tanto, tanto, tanto que muchas veces pues estoy sacando vídeos de incluso de plantas que todavía no he añadido a la página web poco a poco pues vamos, voy intentando juntar para que haya una selección de plantas tanto en el canal de Youtube como en plantasinjardines.com ya sabéis que en la página web tenemos más de 100 fichas de diferentes tipos de plantas tanto plantas del huerto como plantas carnívoras, como hierbas, aromáticas, hortalizas hay también sección para plantas de exterior, para cactus, para plantas suculentas y luego también tenemos secciones de jardines y también cosas de hogar, etc. ya sabéis que la página web se actualiza todos los meses y añado nuevo contenido y bueno y canal de Youtube al final pues estoy sacando vídeos tenía yo en mi mente pues sacar un par de vídeos mensuales y ahora lo estoy sacando, estoy sacando todas las semanas mínimo dos vídeos así que al final esto es gracias a vosotros yo voy a seguir creando contenido con lo que sé de plantas lo que es a veces cometer errores, otras veces no pero bueno, pues os lo quería agradecer y me voy a poner a preparar el nuevo vídeo para el miércoles o jueves no lo sé todavía cuándo saldrá nos vemos pronto muchas, muchas gracias ¡Hasta pronto!